Los productos ecológicos son naturales, ¿no? Productos ecológicos son naturales. ¿Sí? ¿Cómo se supone? No, no, pero lo que hace el hombre no es natural, es artificial. Es decir, una planta, una planta, no, no estoy jugando, no, los que juegan son los otros. Porque pensamos que el natural es más sano. Hoy nos hemos parado a comer ficoide glacial. Me han dicho que aquí es una cosa rarísima, ¿sabes? No, que se utilice. Esto es comestible, ¿vale? Es natural, está en la naturaleza y hace 15 años se empezó a plantar, ¿vale? No, y tal. Esto es natural. Pero la mayoría de plantas que hay aquí en Lantarote no se lo comen ni los conejos, si hay. No sé si hay conejos. Esto es lo natural. El hombre hace 10.000 años, más o menos, creó la agricultura para, ¿vale?, coger plantas como la viña y hacer, ¿vale?, artificialmente, porque lo que hace el hombre siempre es artificial. Esto es polémico, ¿no?, es aquello, fíjate, ¿no?, pero no, pero no es polémico. Si es que el hombre, somos un desastre, los seres humanos, pero hacemos cosas bien y una es la agricultura. Es decir, el peor tomate de la peor supermercado del mundo es mucho mejor que el tomate natural que es originario de los Andes. Tú vas a los Andes y te comes un tomate. Existe, ¿eh? La planta, ¿no?, la especie. Hay tres especies de tomate. Hay uno que casi todos salen de allí. Las 10.000 variedades. ¿Te gustaría verlo esto en un centro? Si no, hombre, por lo que estoy viendo, no, tú, fíjate, no es periodista. Tranquila, que los cocineros y tal también están, ¿eh?, estamos con este.